muy buenas noches gente bienvenidos a un nuevo vídeo del fortnite estamos como siempre cada noche esperando la nueva tienda perdonadme por el audio es que estoy con un nuevo micro así que puede que se escuche un poquitín mal algunos nuevos no no me jodas no me jodas no no tengo pavos no tengo pavos no tengo pavos ha salido el palito de pescado bro o lo lolo es típico qué es esto bueno tenemos las cositas interesantes a ver vamos a ver la tienda destacada porque tenemos el palito de pescado señores ha vuelto después de bastantes días y de hecho estaba esperando 1200 pavitos y como sabéis viene con dos estilos de pirata el piratilla y el futurístico vale aparte de la skin normal 1200 pavos mucha gente estaba esperando así que ahí lo tenéis yo me lo voy a comprar también el tiempo que la esperaba también tenemos su pico y su ala delta la delta cuesta 800 pavos su pico 500 pavos por si alguno le gusta vamos a ver ha vuelto la skin de guild el chico 800 pavos y luego la skin de aura de 800 pavos que a mí personalmente también me gusta mucho esta skin a ver esto lo de john wick sigue durante 24 horas más de todo el gesto la skin de sofía la skin de john wick el gesto de te veo de 200 pavos el gesto de la prueba de balas el john wick con su mochilita 2000 pavos y el envoltorio de asesino 300 pavos vale ah bueno sí y el pico que cuesta 500 pavos tenéis todo el lote de john wick más tiempo vale ha vuelto la skin de dinamo dinamo perdóname yo la tenía y la devolví pero bueno por aquí 900 pavos la skin de comando otra vez 800 pavitos tenemos el picayel otra vez buen pico a ver esto parte sombras porque porque está este pico aquí si es de un pack no o no entiendo usa promoverte por la pena no entiendo por qué está o bueno es un pico normal no pero la serie es sombría no sombría bueno 800 pavitos vamos a ver el pedazo de remote ha vuelto otra vez en la tienda y atención nuevo gesto nuevo gesto reloj hobot let's go es el gesto de rompenueces así que nada gente esto es lo nuevo de la tienda de hoy bueno 500 pavos reloj hobot es el gesto de rompenueces así que nada gente esto es lo nuevo de la tienda de hoy tenemos otra vez el palito de pescado un nuevo gesto y todo lo que habéis visto anteriormente en este vídeo así que nada como siempre dejo el código por aquí roes con dos es y regate si os ha gustado el vídeo en la tienda lo que sea la skin cualquier cosa pues ya sabéis apoyar el vídeo con un like dejar bueno compartir el vídeo y suscribiros si no lo habéis hecho vale perdonarme por el micro ya mañana ya vuelvo con el micro normal así que nada un saludito buenas noches nos vemos en el siguiente vídeo chao